Comienza por buscar en la App Store aplicaciones que puedan digitalizar tarjetas NFC y añadirlas a Apple Wallet. Aplicaciones como Stockard, Paz Tuyo Balletto o NFC para iPhone son algunos ejemplos. Después de descargar la aplicación, ábrala en su iPhone. Busque una opción dentro de la aplicación para añadir una nueva tarjeta. Este proceso puede variar ligeramente en función de la aplicación elegida. Cuando se le pida que elija el tipo de tarjeta que desea añadir, seleccione NFC o tarjeta sin contacto. La aplicación te pedirá que escanees tu tarjeta NFC utilizando las funciones NFC de tu teléfono o que introduzcas manualmente los datos de la tarjeta si no es posible escanearla. Siga las instrucciones de la aplicación para completar el proceso de añadir la tarjeta. Esto puede implicar verificar su identidad o proporcionar información adicional. Una vez que la tarjeta se haya añadido correctamente a la aplicación, debería haber una opción para añadirla a Apple Wallet. Pulse sobre esta opción y siga.